En la edición entonces del ECO TV Radio le decíamos, mucha, mucha información, el sábado se produjo una cuestión histórica que fue el sacar la draga, la DH14, una vieja draga que prestó servicio durante muchos años, acá dragó el canal sur muchísimas veces, hizo dragados en Colonia, en toda la zona acá hizo dragados esta draga, y ahí está, Emi está pasando las imágenes exactamente, y en la jornada del sábado se procedió a sacar la, hubo que esperar dos años, dos años para poder hacer esta maniobra, aunque les parezca increíble, ¿por qué? Porque no se daban las condiciones, que no se daban las condiciones meteorológicas, no se daba, ¿qué es lo que tenía que pasar? Tenía que haber agua, en principio por el calado de la draga, para poder acercarla a la rampa del varadero de Carmelo, ahí está la rampa y la están viendo, había que tener agua, pero tenía que haber agua durante un tiempo prudencial para que permitiera hacer la maniobra, no podía ser que hubiera agua un ratito y enseguida bajara, para eso, para que el agua adentro del arroyo esté sostenida y no se escape al río de la Plata, había que tener un viento adecuado, un viento del suroeste que empujara el agua hacia adentro del arroyo y que por lo tanto hiciera un viento sostenido durante una tarde, por ejemplo, que hiciera que el agua no se fuera y no fuera a perjudicar la maniobra. Bueno, todas esas condiciones se dieron entre el sábado y el domingo pasado. Y lo cierto es que se pudo hacer la maniobra, ahí está, estamos viendo algunas imágenes que tomamos en la tarde del sábado, durante seis horas, seis horas, tuvieron que acomodar las lingas, llevarlo, presentarlo bien de frente, que quedara bien encuadrado para poder, que después cuando lo tirara el guinche no fuera a quedar cruzado, o sea, que subiera derecho. Una maniobra muy interesante porque requiere un cabo, requiere tirar un cabo hasta el otro lado del arroyo para dirigirle la cola a la draga, irla acomodando de a poquito, bueno, y eso llevó muchísimo tiempo. Esta draga, ahí está, ahí vamos viendo la maniobra, hay que destacar el personal del Varadero, impresionante el personal del Varadero Carmelo, ahí estaba Guaraglia, José María, se llama José, le dicen cafetera, todos los conocemos por cafetera, pero se llama José María Guaraglia que estaba allí manejando el camioncito ese que tiraba, y bueno, después todo, este, Huito, Rizo, un montón de gente que, este, Las Bell, un montón de gente que todos conocemos, carmelitanos que hace años que están en el Varadero, y que tienen experticia en la realización de estas maniobras. Esta draga fue rematada en el año 2020 por Fachín, el dueño de, este, del dueño de algunos de los barcos, uno de ellos que fue que impactó en el puente, ¿se acuerdan? Todos lo recordamos. Este, otros barcos están en licitación judicial todavía, pero a medida que, este, Fachín había comprado esta draga, y, eh, no, no le habían podido sacar del agua, no había forma de, de, de poder sacarle del agua, con las condiciones de sequía y todo eso, era imposible. Por lo tanto, estaba ahí formando parte de la basura que hay en el Arroyo de las Vacas, que todavía le quedan un montón de barcos abandonados y, y tirados para poder sacar. Este, lo cierto es que nosotros estuvimos, perdón, acompañando la maniobra, acabo de pegarle un sopapo importante al micrófono, nosotros estuvimos, este, acompañando todas esas maniobras, estuvimos haciendo algunas tomas, filmando ahí a los trabajadores, y, este, y lo cierto es que da gusto verlos, verlos trabajar por la, la experticia que tienen y el conocimiento, y sabían lo que tenían que hacer, se veía que no, que no estaban improvisando, ahí está Fachín también, este, dando, dando una, una mano y, y orientando, a veces, si ustedes lo ven, está quedando bien de frente a la rampa para poder después sacarlo, ¿no? Así que, este, ahí, ahí están haciendo, arrimándolo de a poco, es una maniobra que lleva mucho tiempo, mucho tiempo, y claro, no puede ser que la marea baje y te quede sin agua, porque te queda, te queda la, la draga encallada allí, ¿no? Este, este, bien, lo cierto es que la maniobra quedó hecha perfecta, y pudieron subir finalmente la embarcación, ahí hay una, hay una, ahí está, vamos a, vamos a ver la maniobra, porque así tenemos, tenemos tiempo, ¿cuánto nos queda, Emile, de video allí? Este, es muy, es muy larga, este, ahí está, se está viendo, se está viendo en pantalla los trabajadores, como están haciendo, todos en un momento se toman un descanso, ahí, hacía mucho calor para estar arriba de esas latas, así que, les tiraron, ah, ahí están las botellas de agua, ¿eh? Pero lo cierto es que se hizo, este, un, un trabajo bien, bien importante, bien importante, y, y se pudo sacar. Esta draga, este, se va a convertir en varillas para la construcción, así de, de sencillo, todo eso se va a convertir en varillas para la construcción. ¿Cómo te va? Mirá, estoy en la calle, este, manejando, si me das, 15 minutos, me libero. Este, y lo cierto es que, bueno, se hizo con éxito. Ahí están los trabajadores del varadero. Es muy interesante, de verdad, verlo, es muy interesante. Vamos a escuchar, si podemos largar el audio mientras vemos las imágenes de la narración que decía, que nos hacía, en la mañana, les voy a contar una infidencia, el capitán, el director nacional de hidrografía, Marco Paolini, que todos los conocemos acá en Carmelo, estuvo siguiendo todo esto en vivo y en directo, ¿no? Estuvo siguiendo toda esta maniobra, haciendo sus aportes también como viejo conocedor de los temas de río, es capitán de navío retirado, así que conoce, es un hombre que está en el cargo, conociendo el tema, no es un político que desconoce, así que conoce y sabía y venía siguiendo todo esto durante todo el sábado. Pero ayer domingo nos comunicamos con él y también estaba trabajando en la Dirección Nacional de Hidrografía, también estaba trabajando, este, porque es un hombre que anda mucho en la calle y claro, en algún momento tiene que llegar a la oficina y firmar papeles y hacer papeneos. Bueno, ayer estuvo trabajando hasta altas horas de la noche, tuvo la deferencia de hacernos un audio para contarnos un poco sobre esto, así que vamos a escuchar lo que nos contaba el Director Nacional de Hidrografía, Marco Paolini, sobre esta maniobra en el baladero de Carmelo. Buenos días, estimado Gabriel, bueno, muchas gracias por... Buenos días, estimado Gabriel, bueno, muchas gracias por la comunicación y por el interés sobre los temas de actualidad de biografía ahí en Carmelo, entre ellos toda la problemática del baladero de Carmelo, que siempre te estás interesando, especialmente con la maniobra realizada este fin de semana después de dos años, de estar esperando las condiciones ideales para poderlas realizar. Al comienzo hubo algún tema de documentación y de aprobación por parte de la Autoridad Marítima, la perspectiva nacional naval, después que tuvo todos los permisos de desguace y de varado, tuvimos que esperar, todos sabemos, la larga sequía a la que estuvo el país sometido y bueno, después de mucha espera, veníamos viendo ya hace una semana, según los meteos y haciendo un estudio un poco de todos los portales, las páginas que se utilizan para navegación, sabíamos que entre sábado y domingo iban a estar las condiciones de agua, de marea, próximo a unos 70, 2 metros que se precisan para hacer esta operativa, con vientos del sureste, sur sureste o este sureste, que son los que hacen que el arroyo de las vacas no se vacíe en el río La Plata. Así es que bueno, que el sábado estuvo todo listo, las condiciones, y sobre el mediodía se comenzó con la maniobra para tratar de varar en el propio varadero de Carmelo una draga nuestra, que actualmente es nuestra, fue en su momento y fue rematada, por eso corrijo, al señor Fachín, que es conocido de la zona. En el año 2020, antes de asumir esta administración, en el marco de un remate de algunas embarcaciones de la dirección, a nivel de todo el país, estuvo ahí en el alveo del arroyo, últimamente atracada en el muese nuestro, ahí del varadero, y ahora con todos los permisos se sacó y iba a ser desguasada a la brevedad por el propietario. Ya había un compromiso que todas las embarcaciones que fueron rematadas en su momento, sí se les brindaba el servicio de varado en el varadero Carmelo, con algunos costos más accesibles, y lo mismo en la parte de piso, a los efectos de fomentar, como me preguntaba, el retiro de todos estos barcos que estaban, ocasionando ninguno problemas en el alveo del arroyo de las vacas ahí en Carmelo. Con el fin de la misma, se vieron involucrados todos los funcionarios, sin excepción, hasta la gente administrativa, se armó el grupo de maniobras, el grupo que estaba a bordo, apoyando la maniobra de a bordo, y otro apoyando la maniobra de tierra. También había embarcación de prefectura, un bote de apoyo nuestro, que era para subir y bajar hacia la drada que iba a ser varada, personas o equipos que se necesitaran. Después en tierra, bueno, se habilitaron la línea de incendio, un puesto con extintores también para la lucha contra incendios, para cualquier emergencia, por el guinche, un puesto de control sanitario, con los elementos básicos, ante cualquier necesidad. Se dio conocimiento, por supuesto, y las autorizaciones se solicitaron a la subprefectura de Carmelo, y se puso en contacto también con la emergencia local que tenemos cobertura, los efectos de cualquier situación, que por suerte, no ocurrió ninguna situación que pudiera provocar algún accidente. Bueno, continuando con lo que tú me seguís preguntando, la operativa fue un éxito, en un tiempo relativamente récord, sin ningún tipo de inconveniente que lamentar tanto de daños materiales ni accidentes a los funcionarios. Así que esto realmente para nosotros, ver todos los funcionarios del Varadero, que fueron unos cuantos, trabajando con un gran espíritu y de compañerismo, colaborando también con los jefes de las diferentes áreas. Hay una gran actuación de los jefes del Varadero, Martínez y Lecuna, que bueno, que son unos pilares importantes seguidos. No quiero empezar a nombrar porque me van a quedar algunos, pero bueno, hay un equipo muy importante de apoyo ahí con toda la gente que tú conoces, Guarali, etcétera, etcétera. Bueno, a todos ellos un gran reconocimiento porque digo, no todos los días ni todos los años se hacen maniobras de este tipo, sin apoyo de remolcadores, utilizando maniobras, pastecas, cabos, grandes muertos de hormigón que tenemos del otro lado, inclusive del cauce del arroyo, para evitar cualquier accidente o colisión de estas embarcaciones con el puente en una maniobra que siempre está en su riesgo, pero por suerte salió todo bien. Y bueno, ahora viene la etapa de que el propietario va a cumplir con los plazos, con los planes establecidos por la prefectura, en el cual tiene controles de libre de gases y debe retirar pronto toda la chatarra que se va a ir acumulando ahí para darle su disposición final, ya que nosotros tenemos idea de no acumularla en el lugar y sacarla lo más pronto posible. Ahora nos queda el Black Hunter ahí a muelle, un ex pesquero que está pintado de casco naranja, que bueno que va a salir a la venta ahora esta semana, si Dios quiere. Así que bueno, ya ahí ya queda el puerto nuestro libre y ahora vamos a trabajar en estos meses activamente con los barcos que se encuentran en la herna, más los que están ahí en el alveo, en el astillero, que todavía tampoco tiene alveo de la Dirección de Aerografía, pero tiene muchas embarcaciones, el ex astillero de Llanuras del Río, que ahora está como Gomistar, Sociedad Anónima, pero bueno, es una situación que queremos prevenir lo que ya pasó antes con el astillero de Mafoni y ahora se están acumulando ahí algunas embarcaciones que lamentablemente van a tener que ser retiradas porque no solo que no se tiene el alveo concedido, sino que no están con ningún cometido específico de reparaciones ni nada, así que vamos a tener que ordenar. Y para eso está el puerto, allá el puerto oficial, ahí al lado de la terminal de pasajeros, donde esas embarcaciones deberán estar a muelle, que hoy es de la NP. Esos son los próximos pasos que tenemos ahí y con las mismas embarcaciones que están en ERNA. Y bueno, si no, vamos a iniciar los procedimientos legales para retirarlas por nuestra cuenta a favor del Estado. Y lo último, bueno, lo que sabes que estamos trabajando con la ERNA y esperemos poder avanzar en los próximos tiempos. Así que bueno, muchas gracias a ti y a toda la audiencia de tu radio, de Radio Uruguay, para que nos hayan escuchado y hayan estado atentos con estos planteamientos que tú nos has requerido. Así que bueno, buenas. Entonces, escuchamos al director nacional de aduanas, el capitán de navío retirado, Marco Paolini, contando un poco cómo se hace esta maniobra, cómo se pensó, cómo se elaboró. La verdad que muy eficiente y hay que destacar, obviamente, el trabajo de la gente, de la Dirección Nacional de Hidrografía, del Varadero de Carmelo, con algunos detalles. Esta semana se va a vender el Black Hunter, uno de los barcos emblemáticos del choque que en 2018 tuvieron los barcos sobre el puente giratorio de Carmelo y que se está trabajando para terminar de sacar esos otros barcos que están allí abandonados. Así que está todo en una causa judicial. Sobre eso le preguntamos a Eduardo Fachín, que fue el comprador de la draga y sobre todo el proceso. Y bueno, miren la nota que logramos con él. Yo ahí te pasé, miro el nombre y eso. Así que podemos mirar la nota, ya la vemos. A ver, y la escuchamos. Terminaron de desguazar la draga. ¿Usted compró esta draga? Sí, en un remate en febrero del 2020. Bien. ¿Y qué draga es? Era 14, era una draga que estaba acá en esta zona. Y después, por problema de mantenimiento, quedó parada. Bien. Alrededor del año 2000, por ahí. Y el estado del remate en el año 2000, usted la compró. ¿Qué va a ser? ¿Cuál es el destino? El destino es chatarra para la fundición Pajerdá Ulaiza. ¿No sirve más para andar embarcado? No, 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 no. El casco ya es un material en desuso, vamos a ponerlo. Bien. Puede ser algún chapón que se saque, pero mucho más que eso, no. Lo básico es para el horno y con esto fabrican varillas para la construcción, planchuelas, en fin, todo. Se recicla, ¿no? Se recicla todo el material. Sí, sí, totalmente. ¿Usted tiene los otros barcos allá? ¿Todavía están? Aún están allá, sí. ¿Qué es que se sabe algo? Eso está en una situación judicial de la cual no puedo hablar. Perfect. Con este barco, ¿cuánto demoran más o menos en desarmar? Cuatro meses. ¿Y trabaja cuánta gente? Y trabajamos tres. Tres, sí, un poquito. ¿Tres personas en cuatro meses lo desarman? Sí, sí.